En los inicios de su vida, John Lennon no tenía muy en claro cuál sería su rumbo. Era fan de la música, como muchos adolescentes del barrio de Liverpool donde nació y creció en la década de los 40. Pero entonces uno de sus compañeros de clase le mostró la música de un artista que estaba rompiendo esquemas en Estados Unidos. Elvis Presley. Lennon habló de la influencia del rey del rock en varias ocasiones. Tanto, que en una exposición en el Royal Albert Hall de Londres, en mayo de 2009, lucía una fotografía gigante de Elvis Presley cantando y junto a ella una cita del propio Lennon. Sin Elvis no existirían The Beatles. Supo que se iba a dedicar a este trabajo como cantante y músico, hasta que descubrió todo el mundo del rock, afirma Vitor Rosas, líder del grupo Morsa, la banda mexicana que toca los éxitos de The Beatles en vivo desde hace más de tres décadas. Gracias a Elvis descubre su destino, añade acerca del artista que este 9 de octubre cumpliría 80 años. Así comenzó la carrera musical del que sería el líder de la agrupación más influyente en la historia de la música, para la que escribió junto a Paul McCartney clásicos como Blackbeard, incluido en el álbum monónimo que The Beatles grabó en 1968 tras un viaje al día, o Lookin' the Ski with Diamonds, del célebre ST. Peter S. Lonelli Arts Club Band, de 1967, de la cual se ha dicho que hace referencia al LSD, la popular droga de la época. La Éslanta es un hombre que se ha dicho que hace referencia al было de los álbumes de los hombres de la época.